Y a todos, todas, todes. Me encanta darles la bienvenida, sobre todo porque tenemos a una invitada de lujo que es nada más y nada menos que Ophelia Pastrana, la explicatriz, que bueno, en realidad tiene un currículum súper, súper amplio. Ophelia, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Este dedicada a organizar junio antes de junio. Ya es junio, ya perdón, ratito, lo he dicho. Ya es junio formalmente. Exacto. Ya es junio. Me imagino que estás en la locura, pero sabes, en realidad me gustaría comenzar platicando un poquito al respecto de cómo te sientes en este momento, como un balance en tu vida. Cuántos, cuántos años llevas ya Ophelia en la parte viviéndote como una mujer trans? Es una buena pregunta. Creo que ya voy a cumplir nueve años. Que si me hace como las cuando yo salí del closet era otra época, cuando era mucho más difícil, me acuerdo, y no lo digo por mí, sino por la gente que me rodeaba en ese entonces. De hecho, me acuerdo que cuando digo yo, yo soy parte de mi transición, pues hay muchas cosas que puedo decir que son el evidente privilegio y no lo voy a, no lo puedo negar. No, y entonces mi salida, pues yo siempre he sido dueño de mis propias empresas. Así que para mi salida de closet me acerqué con alguien para conocer lo que era la vida trans y primero que todo en su momento fue reto encontrar a otra mujer trans. Yo sé que hoy en día suena eso es esto, sí, no, pero luego he hablado con muchas personas que, por ejemplo, su primer acercamiento con alguien trans es sabes que fui a buscarle en el trabajo sexual. Y esta historia es muy común y me quedé hablando toda la noche y no sé qué. Y luego mis amigas que están al trabajo sexual me dicen que la inversa no si llega un vato a Chacote. Creo que no es vato. Bueno, en ese entonces dominaban, por ejemplo, las casas de transformación que todavía están ahí y me imagino que ubicas o conoces, pero para la gente que no sabe cómo son o que son las casas de transformación, es un servicio que tú vas y te trasvisten, pero ahí adentro también hay cabaret y yo adentro también hay cuarto oscuro. Adentro también hay cosas que hacer y el tema es que bien que puedes ir. Hay gente que tiene su locker ahí adentro, no? Entonces tú puedes vivir toda tu vida y de repente me voy a la cena y llegas, te trasviste, no? Te tomas unas fotos espectaculares. Eso es un escenario que antes la pasas de él y luego sales y la casa es toda sin. No es descrita por fuera, no te das cuenta. Es como justo. Justo así inicié yo. Yo inicié en casa Club Rochelle y literal, pues nada. O sea, yo iba a los viernes saliendo del trabajo a Club Rochelle, llevaba mi mochilita con toda mi ropa. Estaba pensando justo como en ya pagar el locker, porque para mí era como mi segundo hogar. O sea, todos los viernes yo estaba ahí religiosamente de las nueve de la noche a las tres de la mañana. Y no sabes qué, qué maravilla para mí. Le doy la bienvenida y acepto y creo mucho en estos espacios. Sabes que es que se prestan para claro que no, que tienen que existir. Pero dónde iba con esto? Porque es que de nuevo volviendo al tema de cómo antes era más difícil. Las casas de transformación son negociados y son cool. No estamos de acuerdo. Funciona chido. Conoces un chingo de gente. Mucho corazón a la casa de transformación. El reámetro pequeño Airbnb tienen un servicio que te trasvisten o te draguean y te llevan a la ciudad como a monumentos a que te tomes fotos. Ay, qué hermosura. Y yo pensaba, wow, cómo hemos avanzado. Porque quiero mucho las casas de transformación. O sea, no estoy para la pelea con el concepto ni para personas espectaculares, pero observar el cómo antes era. Vamos a una casa donde nadie se da cuenta. No, y las fotos son en privado y no sé qué. Y tienes otro nombre y lo que sabes versus te trasvisto y vámonos al ángel. Vámonos a restaurantes. Estamos en otra época, sabes? Como que sí queda claro que hoy en día vimos en otro espacio y es también le doy la bienvenida. Como que me gozo mucho el cómo ha cambiado. Aunque yo sé que ahorita es bien que podamos concluir en dos segundos que todo se fue a la chingada porque te cuesta esta difícil, porque las cosas son difíciles. Entonces le doy mucho la bienvenida también al cómo si lo vemos como a 20 años de distancia, wow, cómo ha mejorado todo. Y esto es parte de entonces en estos nueve años me ha tocado ver muchos cambios bonitos. El mero hecho de que ya existan varias mujeres trans en el mismo rubro para muchas cosas. Para mí yo lo considero un bonito logro de nuestra sociedad. Sabes? No, sí, totalmente. Yo recuerdo, bueno, pues a mí ya me está tocando transicionar en una etapa totalmente diferente y qué maravilla poderte encontrar a ti en YouTube, qué maravilla poder encontrar a Victoria Volkova, a Elvira y la verdad es que son referentes muy bellos porque de alguna forma si nos acercamos a los medios tradicionales en televisión o en prensa, pues usualmente es la nota roja, no? La nota como trágica y de pronto al poder encontrarlas a ustedes en YouTube y decir claro, lo puedo lograr y puedo puedo estar en mi empresa, puedo hacer beauty blogger, lo que sea, es una maravilla. Cómo sientes que los medios han ido abordando en la medida que ha pasado el tiempo? Es decir, nosotras, nosotros hemos avanzado, pero los medios, a tu parecer, qué opinas? Uf, ok, medios. Vamos a hablar con Laura, el de medios. Yo tengo un acercamiento raro con los medios porque yo, yo me volví medio. Me explico. Yo tuve una agencia de comunicación digital. De hecho, yo abrí en redes sociales así cuenta nueva arroba Telmex, Telcel, Sanborn, Sears, Motorola de México, McDonald's de México, hasta Ecovici. Abrí yo esa cuenta en su momento, tuve una agencia. Fue grandota de comunicación digital, entonces tu acercamiento con los medios, pero el motivo por el cual mi agencia funcionaba es porque teníamos nuestro propio medio. Entonces también creamos medios en línea y yo me empapé mucho la estrategia digital de comunicación. Y por eso también me interesa mucho tu historia, porque yo vengo del CEO, yo vengo de las hermosuras digitales, no? Como que yo soy quien soy en parte porque tengo una bonita estrategia digital donde mi agencia ahora solo tiene una clienta Ophelia. Yo a mí me cayó el 20 mucho tiempo después, porque es que yo tengo una mamá mediática. Ahorita hablamos de los medios, perdón. Pues primera parada mamá mediática. La mamá mediática es una persona que es una presentadora de tele muy cool que me dijo tú puedes estar enfrente de las cámaras y me impulsó a ser talento de cámaras. Se llama Mónica Fonseca. Ella mi amor por Mónica es mi hermana mayor, aunque tenemos la misma edad, pero pues el punto es que Mónica me puso el bichito de que yo podía estar en los medios medios. Y la verdad es que sí, sabes? O sea, pero el tema es que siendo una persona transgénero hay retos. No, no, nada con Mónica es más un tema de cómo hay gente que genuinamente no sabe qué hacer con alguien transgénero como yo y supongo que como tú, porque quieren una historia específica y todo esto me tomó mucho tiempo de lo tanto que lo vi el año antepasado. Pero yo iba a ser acá muy directa con esto. Yo pedí chichi a los medios masivos por mucho tiempo escritos acceso. Tengo acceso a todos los escritos que quieras en video un poquito, pero si bien nunca me ofrecían un puesto en video como presentadora, también puede ser que nos doy el look, no? Pero si bien no me ofrecían que que está culero. Bueno, no ofrecían un puesto como presentadora si me invitaban. Entonces, por ejemplo, tuve un caso en particular donde una vez pasé un casting y me dicen ven a la grabación, no llego cámaras, luces, microfoneo, no sé qué entre el director. Me ve y me dice es que no te puedo poner yo te voy a poner a ti en la tele. Y así de chale, güey. Ahora, ojo, porque la televisora en la que representaba este director el año siguiente, aunque algunas en radio y otras en escrito, pero el año siguiente me invitó a estar ahí por lo menos en más de 45 intervenciones. Yo pensaba al cerrar ese año, cuando me di cuenta de la cantidad de entrevistas que di que a veces son dos por semana, tres por semana. Luego, luego me senté y tu momento de si hubieras tenido un magazine semanal, son 45 apariciones en el año. Entonces que se coma su sombrero y sus zapatos. Este pendejo que salió a decir que yo no te puedo poner en la tele si la misma televisora me está poniendo en la tele, solo que bajo calidad de entrevistada. Y entonces qué pasa con los medios? Quieren apoyar, pero solo tienen una narrativa y es de que ser LGBT es doloroso y es un problema porque hacen esto. Bueno, hay que visibilizar, no? Pero es que es moralina la narrativa, sabes? Es un castigo, sabes? Es como de pobrecita que pero mira cómo se superó y entonces en eso te la vende como inspiracional, pero no avanzan de ahí y me tomó mucho tiempo entender por qué no avanzaban, porque es que a ver si tú aceptas que hay gente trans en el mundo, lo próximo es platicar acerca de temas más exquisitos, sabes? Pero se clavan en cómo es tu transición y entonces tomas tu hormonas y la cirugía. Sabemos de la cirugía, sabes? Es como de ya y para rematar en misoginia, porque les interesa más quién eras antes de transicionar que después. Fíjate como hay mucha gente que no sabe bien qué hace la gente trans. Sabes? Como qué tipo? Saben que Victoria transicionó y qué hace? Es porque no hablan de lo que está haciendo, hablan de quién era y entonces si lo piensas en esencia, considerate mujeres trans es porque les interesa más el hombre que la mujer. Es más, es porque les interesa más el hombre que no quiso ser hombre que la mujer que es ahora. Entonces también eso está ahí presente, pero luego entonces te comienzan a hablar acerca de todo el sufrir y el problema es que hay que hablar acerca de eso. Pero un día me percaté que el problema es este. Y es bien, es un problema que desde estrategia de comunicación está muy roto. Asumen que esa audiencia está tonta. Me explico. Tú llegas y lo primero explicas totalmente. Me encanta. Es de llegas y lo primero que te dicen Uy, pero baja, o sea, no, no, no pansexual. Uy, primero explícanos qué es eso? Es como no heterosexuales y el tema es que claro, si hay gente que no sabe, pero el momento que te piden que le bajes a la inteligencia de tus contenidos, entonces en esencia para la gente que no quiere aprender ya igual no les interesa para la gente que si quiere aprender ya lo saben o saben cómo buscarlo. Entonces está bien. Entiendo que hay gente que no sabe, pero si tú entras con el están estúpidos y voy a hacer contenidos para estúpidos, porque yo pienso que están estúpidos. Sabes? Perdón por hablar así, pero me entiendes? Entonces la estrategia que vas a aplicar es una estrategia que en últimas no va a beneficiar a nadie y va a re victimizar a quien sea que le está exponiendo en YouTube. Esto no pasa en YouTube. Tú asumes que quien te ve puede googlear. Sabes? Exacto. Sí, no. Como como que lo más cruel del asumir que la audiencia está desinformada. Por qué? Porque de nuevo no estoy negando, porque si hay gente es informada, pero lo más cruel es que asumen que tampoco pueden aprender. Y lo digo porque luego de ocho años todavía me siguen invitando a responder las mismas preguntas en los mismos medios. Una vez di la misma entrevista dos veces con un medio y no se dieron cuenta. Sabes? Con cuatro años de diferencia. Sí, con cuatro años de diferencia. Como que tú vas la primera vez y ok, chido, exposición y les hablan otras. Liene de atravesar. Sí, es diferente de ser travesti que transgénero. Cuatro años después. Oye, pero que sabes mirar? Pero lo que sí voy a admitir es que sí ha mejorado. Solamente que va a paso de dinosaurio a mí sí, total. Y entonces me pesa mucho eso, pero sí tengo que admitir que ha mejorado gracias a la web. A ver, es que si no hubiera el Internet, Laurel no existiríamos ni tú, ni yo, ni Pepe Teo. Este sabes ni Héctor Trejo, Bulisteria ni ni Diana Descarados, ni René Ghost, ni sabes? No, no habrían influenciarse LGBT y ahí se comprueba uno que el mercado LGBT funcione existe y es inmenso porque somos muchas y bien las que vienen, no? Y dos, que los medios están idiotas. O a propósito se quieren perder de esto que quieren aprender. Bueno, que ojalá aprendan. Sí, pero es que meten las patas y ya van tantas veces que las metes, que dices un poco de ya no sé si sabes, es como es como cuidar a cuidar a ese gato necio. Sabes que ya no sabes si vale la pena o mejor lo hacen adopción que me ha pasado así. Entonces, como veo a los medios desde mi posición de influencer, esto es un tiene un sesgo titánico. Como veo a los medios en general, para mí los medios en la época actual son un influencer más porque están preocupados por su viralidad y están preocupados por sus reacciones y su SEO, que es lo mismo que cualquier influencer en vez de estar preocupados por la misión, el mensaje, reportar sabes estas cosas que los o la investigación, estas cosas que les define como medios y no como influencer. Y entonces al ser al ser influencer, si los viéramos como influencer, si los pones al lado de no sé Luisito, son influencers chiquitos que tienen los medios y como les veo tienen glamour y a veces vas a sus grabaciones o voy y veo que tienen esta de 20 personas para lo que yo hago sola en casa juegues. Entonces también la otra cosa que veo con los niños es que tienen una una necesidad de gasto. Digo, por supuesto que hay que contratar que bueno que le trabajó gente, pero es neta que necesitas a seis personas para la cámara, las luces, es el pronto como que este de nuevo roja se hace a una mano tres cámaras y yo hago mi sitio de investigación y pongo sabes, no todo tiene que ser como roja no bien que o sea, sería chido que una persona me ayudar, pero a eso voy como que yo voy a los medios como un influencer mal llevado, no? Y ojalá y le aprendan y le muevan. Pero si es un hecho que si un influencer de esquina trata mejor la diversidad que un medio, pues todavía nos falta. Pues si te vas a ir más. Por acá nos dice Jorge Galesi por qué creen que los medios tratan tanto de frivolizar o erotizar a la comunidad trans y es un poco también lo que lo que yo pensaba ahora es bien dices que siempre están como en la nota roja o en la tragedia. Pero en el mes de junio particularmente me pasa que pienso que hacen todo lo contrario sabes que es vamos a olvidar como toda la parte negativa que hay alrededor de o la parte de problemas de afrontar situaciones de la comunidad LGBT y vamos a mostrar que todo el mundo es súper exitoso, todo el mundo encaja en los cánones de belleza. Y vamos a vender. No sientes por ahí que hay como una contradicción muy fuerte. Y también perjudica si en junio se van con el pinkwashing a todo lo que da a un medio LGBT. De hecho digo los medios LGBT más irresponsables hasta te ponen en un espacio y no te no, no consideran que tú eres su contenido y no te paran. No sé cómo que eso es como ni siquiera en junio, pero yo lo reduzco de nuevo a esto de nuevo. Es que en tele asumen de su audiencia algo que no es verdad y es que no solo asumen que su audiencia no le sabe, sino asumen que es blanco, etera, familia y si sabes eso es lo que ese es el tema. Imagínate esto a ver en las novelas, no hay personajes LGBT y si hay uno o dos no, pero vamos a hacer ya la generalización. Las novelas no hay personajes LGBT. Yo sé que sí hay, pero me entiendes, no las novelas no hay personajes LGBT porque quien hace novelas piensa que la gente LGBT no ve novelas. Imagínate eso. Cómo vas a pensar que la gente gay no ve novelas? Imagínate por decir no. Entonces es lo mismo como asumen que la audiencia son la familia blanca conservadora y que la única gente que les ve. Entonces les hablan a esas personas y yo aquí es donde pregunto. Es neta que su audiencia es la familia blanca conservadora? Sabes? Arranquemos por esto. Si el estándar o ese de de cuánta gente es LGBT en los países o ese de es el 10 por ciento puede no serlo. Eso es abiertamente LGBT. Entonces en México hay este 15 millones de personas abiertamente LGBT. Digamos que de estas personas todas tienen a una persona aliada en su vida cercana. Puede ser su mamá, pero tiene una persona. Treinta millones de personas tienen una fuerte alianza con la gente LGBT, lo cual quiere decir que estadísticamente hablando es altísimamente probable. Digo, yo sé que hay dos personas que no, pero es altísimamente probable que todo el mundo en México conozca de alguien LGBT. Sabes? Y si le rascas, es verdad que familia? O sea, donde tienes? A menos que seas ya sabes menonita retirada y no convives con nadie, pero y aún así todavía es posible que existe una persona gay en ese círculo. Me explico o sexual o lesbiana, porque son estos cuentos, no la tía chencha que nunca se casó hoy, pero yo con su amiga y fue súper feliz toda la vida. No nomás nunca se nombró. Así que imagínate si el 10 al 20 por ciento de tu posible audiencia es diversa. Con qué huevos dices tú hoy? No son las familias conservadoras. Sabes? Como que asumir que te consume un un quizás lo que está mal es esto. Si tú asumes que te consume un nicho y haces contenidos para ese nicho, como te llamas medio masivo? No son medios de nichos conservadores. Acéptenlo y ya no pasa nada. Sabes? Me encanta. Esa es otra. Esa es otra. También o sea, ya díganlo si hacemos contenidos para las familias conservadoras, casadas, heterosexual, blancas, no sabes? Como ya díganlo, no pasa nada y perfecto. La gente gay nos vamos a ver Netflix porque siempre está este cuento de estar a México listo, no? El primer beso abiertamente gay de una pareja donde ambos personajes eran abiertamente con actores bisexuales o gay fue en el 2017 Aristemo y el primer beso gay en Televisa fue con el 2015, que también es ayer. Y entonces la gente siempre sale a decir estará listo México. Y mientras tanto Netflix mostrando estas orgías multidimensionales con gente de 19 géneros y es como de claro que está listo. Güey, es solo que tú juras que tu audiencia es esa familia conservadora. Juras, juras, porque yo creo que si tuvieron inteligencia de audiencia se darían cuenta que no necesariamente y me parece que esto se puede súper monetizar y justo recordaba hay una experiencia cuando yo comencé a salir del clóset fue cuando Sam Smith se declaró de género no binario y recuerdo que yo quería llevar la nota en ese momento como Sam Smith pide que sus pronombres sean ella no y tal cual, así como tú lo indicas fue no es que la gente no va a entender es que cómo lo podemos hacer de otra manera para que para que sea más comprensible y a mí me explotó en ese momento la cabeza y fue tal mi coraje que de verdad ese día salí del clóset con uno de mis mejores amigos. O sea, dije ya esto no puede seguir pasando y es que además imagínate que lo hicieron con otros rubros, no de repente salían a decir el pan como partido se rompió en dos, no el partido que es Acción Nacional Partido Acción Nacional y el Partido de Acción Federal, no el pan y el paz. Y que de repente dijera alguien Uy no, eso es muy difícil o no van a entender por qué no dices el pan y el no pan, sabes, es como de en qué momento tú eres un medio y optas por no informar porque es muy difícil, sabes? No, no, es una locura. Oye, por otro lado también, cómo piensas que ha avanzado el tema de acceso a la salud para las personas trans? Creo que sobre todo estamos mucho más visibilizadas las mujeres trans, pero muy particularmente en el caso de México. Qué opinas tú al respecto de este punto? Bueno, el tema es que es muy fácil saltar a decir que está peor que nunca porque tenemos más visibilidad, no? Y es muy posible que sí esté peor que nunca, pero no quiero hacer esa conclusión tan de cajón solo porque yo recuerdo cómo era hace 20 años, sabes? Bueno, 10, hace 20 años no tenía conciencia de esto, pero hace 10 definitivamente sí. Y entonces no sé cosas que son culeras y rudas. Bueno, tenemos la clínica Condesa, que es un regalo espectacular para que la aplique y la usa por dos motivos, no solo porque exista, sino que por el hecho que existe, genera una conciencia de existencia, no se puede que tú no vayas, pero entonces hay más gente trans y entonces esto sabes si si me explico la gente se rueda, pero por ejemplo, cuando yo me di alta en la clínica Condesa en su momento que ya no lo ocupo, me acuerdo que era obligatorio que te dieras baja del IMSI del Issste punto. Sabes que un poco de por entonces si si hay violencia en medicina, si hay hasta en los privados. De hecho, hace nada estaba platicando con yo tengo un acercamiento bonito por mensajes con mi cirujano plástico con quien he tenido varias intervenciones que hace nada. Me dice imagínate que me llegó un mensaje, me confía el que me llegó un mensaje por ahí en un chat que decía operaría estuvo a una persona trans y él así de de qué habla, güey? O sea, cómo? Porque quién? 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 Así como cuando los los fifas preguntan, saldrías con una mujer trans? Al parecer los doctores también se preguntan operarías a una mujer trans y es como de qué clase de doctor eres? No, aunque honestamente yo prefiero que discriminen de entrada que de salida. Pues no, o sea que no que te lo digan de nariz, no que te digan que te hacen de frente a que durante el proceso. Aquí estás durante el proceso de pinche Joto no y es como güey, qué miedo. Pero entonces el punto es que si todavía hay mucha dificultad, sí, aunque ahí sí le doy la bienvenida a la visibilización en medicina. Tiene un problema de ego titánico y entonces es muy difícil hacerles bajar de este camión. Nos ven como cuerpo de hombre que se identifica como mujer. Que es un intermedio muy roto. Es transfóbico. Sabes por qué? Porque el pedo es que se les enseñó que hay un cuerpo de hombres y un cuerpo de mujeres como que ven como que tipo reciben a alguien y o conocimiento de cuerpos de hombre o conocimiento de cuerpos de mujer sin darse chance de interpretar que una mujer trans tiene un cuerpo de una mujer diversa. No? Entonces es raro. Hay algunos doctores que son hiper diversos o diversas. De hecho hay doctores no binar y me ha tocado también verme con algunes. Qué bonito. Sí. Y es raro, pero por lo general en el ámbito de la medicina sí le tengo mucho miedo. Lo que sí es verdad es que se ve a varias amigas trans que están aseguradas, se ve a varias amigas trans que sus empresas les pagan su transición, se ve a varias amigas trans o amigos trans también que están como en procesos que incluyen en relación con la medicina. Y la pregunta es si esto no existía hace 10 años. No me gustaría pensar que está mejor ahora, aunque como somos más visibles, entonces también las culeras también son más visibles y por eso tenemos la percepción de que está horrible. Pero como me gusta agarrarme de lo bonito voy a decir está mejor solamente que es marginalmente mejor y lo peor lo vemos y a lo mejor verlo también es una seña de mejoría porque entonces se comienza a enfrentar. Sabes, Estaba pensando justo en algo que comentas muy importante es como la medicina y la psicología y vaya son ramas muy importantes para las personas trans, pero que están sumamente atravesadas por una visión muy cis heteronormativa de cómo tendrían que ser los cuerpos y las vidas. Y entonces creo que ahí también es una chamba muy importante que les toca hacer a las universidades que igual que en la medicina es con el periodismo, porque de pronto es como pues están formando a la gente de una forma súper tradicional y cuando llegan a su ejercicio es como y ahora cómo cubro este tipo de información? Jamás tuve las herramientas, no? Pero pues nada. Y también les tocaría a los medios y a las a los hospitales como capacitar a su gente. Fíjate que yo siempre he dicho que ser trans es ponerse un filtro de pendejos, entonces sale a relucir quién está bien idiota y quién está extra idiota. No más por y la gente extra pendeja ya ni siquiera se acerca contigo, no? Entonces ganas tú, no? Porque se alejan los extra pendejos. Pero lo mismo me pasa con temas de todo aquello relacionado con el saber si les complica entender el tema trans. Entonces automáticamente yo también pongo en duda su saber base y lo digo porque si un medio, si un youtuber puede manejar mejor los pronombres de Sam Smith que un medio profesional lleno de gente periodista con grados en investigación, entonces claramente ese medio no solo está metiendo las patas con la diversidad. Sabes cómo nos estarán reportando de el tema del corte de agua porque porque tienen que cambiar la tubería. Eso también es un tema hiper complejo, pero si la rigurosidad que le dan a hablar del tema de género está así de pendejo, entonces con que cómo quieren que yo diga a pero nosotros si les saben no lo mismo con medicina. Si un doctor le cuesta mucho, no más los pronombres quiere decir que no ha enfrentado todo lo que viene con el tema de medicina de las transiciones. Y es que a ver, seamos honestas parte del motivo del cual hay tanta gente trans hoy y nadie recuerda conocer una persona trans en la escuela es porque de muchos modos llegó la ciencia para transicionar. Se volvió barata, no accesible. Tenemos la información, hormonas, cirugías, lo que sea, como sea que quiere transicionar cada quien. Pero el punto es que llegó la ciencia. Sabes, es como decir llegó el celular, no? Entonces, en esencia, si un doctor no ha enfrentado el tema de género, quiere decir que no se ha actualizado porque hay mucha ciencia detrás de lo mío. Sabes un chingo. O sea, yo me pere la voz y entonces claramente hay un chingo de cosas que han pasado, que son desarrollos de la ciencia. Y si un doctor no lo ha enfrentado, quiere decir que no se ha actualizado con esto. Que entonces es como si yo de repente tú vas con un doctor y te dicen no, no me llames por no me escribes un mensaje, sino mándame un fax. Es como de güey, qué miedo, porque entonces qué tipo de anestesia planeará usar la del 1980? Qué tipo de prácticas planeará usar para cauterizar la de 1990? Sabes, es como que claramente no se han actualizado en muchos rubros y así veo yo a tantas estas de estas personas que que o sea, el problema está de ese lado y sabes que que la sufran, porque pues también si su universidad les está enseñando programación del 2000 para un mundo en el 2021, pues perdón, yo este para qué pagaste el grado? Pues no. Y entonces en eso yo me veo. Desafortunadamente quien sale afectada soy yo, porque la odontología de los noventas le sirve a mucha gente. Entonces es algo discriminada yo, pero de entrada también me hice mucho de la persona profesionista, que si le cuesta mucho el tema trans, entonces es muy probable que es una persona que nos haya actualizado. Y eso, 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 eso me lo llevo entonces al como yo y por eso soy tan proponente que nosotras personas de la diversidad hagamos nuestras propias cosas, sabes como que por eso apoyo mucho tu espacio. Me parece espectacular que exista lo que tú estás haciendo. Cuando yo comencé a hacer comedia, por ejemplo me acuerdo que era la única comediante trans y por eso no me retiraba. Hoy en día hay dos mexicanas y una española. Tampoco es que seamos muchas, pero bien que puedo decir hay más. Entonces mi misión como influencer, como persona es dar la mano en donde pueda para que seamos más personas de la diversidad. Porque esto cuando yo salí del closete es una verdad. Laurel a mí me decían si te va bien conoces a una persona trans con grado y de paso no que sea no que tener grado te haga mejor. No me explico. Claro, todos mis socios en mis mejores emprendimientos han sido personas que no se han graduado, pero el tema es que me lo decían como en tono de es que no vas a encontrar nadie que tenga trabajo o que tenga grado. No? Y ahora ya es una realidad que o sea, perdón, hay mujeres trans profesionales en muchos lugares y en eso yo creo que por eso abogo tanto porque hagamos nuestra propia fiesta con juegos de estar y mujer sueles porque no estamos batallando, o sea, porque usamos el celular y no el fax. Me explico solo por existir. Claro, yo quiero agradecerte muchísimo porque me queda claro el apoyo y el esfuerzo que siempre brindas a tantos proyectos de gente trans y es que justamente ahora a mí me pasa también algo como similar en el sentido de que digo bueno, pues me parece inaudito que no haya más periodistas o que no haya más gente ejerciendo como nota dura reportaje crónica entre nuestra comunidad trans que además me parece súper necesario cuando en países como Estados Unidos está ocurriendo todo lo que está ocurriendo para mermar los derechos de las personas trans. Entonces, si los medios de comunicación no se permiten tener en sus filas a gente de la diversidad, también están fallando como tú, como tú lo dices, no es una pregunta. Déjate de gente trans en el mundo de la redacción o del periodismo o de la investigación o de los medios. Hay gente y ojo aquí abiertamente LGBT. No que sea gay, no abiertamente sabes que todo el mundo sepa que es gay o es que sabes lo lo pensé porque cuando yo me vivía como hombre cis gay, pues tampoco es que lo viviera tan activamente como ahora me vivo, sabes? Porque ahora claramente todo el mundo sabe que soy una periodista trans, pero antes no me decían el periodista gay o el periodista homosexual, sabes? Entonces si es como como bastante un poco complejo que pues el resto de la gente de la diversidad de alguna manera está asimilada, pero bajo una condición de pasar un poco desapercibida, sabes? Como de esos temas no se tocan tanto. Y tiene mucho sentido con lo que decías hace un momento, porque de pronto hace unos años las personas trans que estaban en escena era como que tocaban varios temas, pero no necesariamente lo trans sabes? Y de pronto ahorita ya estamos en un en una etapa en donde pues sí, también es algo que nos atraviesa y es algo que queremos visibilizar y problematizar y poner en la mesa. Entonces qué maravilla. Pues a mí me gusta hablar de la diversidad como si fuera una nacionalidad, es y lo digo porque yo nací en Colombia y ahora es vivo en México y entonces soy tan colombiana como quiera y soy tan mexicana como quiera y tengo ambas nacionalidades. Entonces pues si la nacionalidad fuera algo relacionado con la sexualidad, yo sería vi sabes o pan no? Como que soy soy colombiano, soy soy mexicana, el otro y no? Y entonces luego le digo a la gente imagínate que tú eres, no sé, norteña, vienes a la Ciudad de México, a veces eres norteña, a veces no así como que cuando no había ninguna persona en política LGBT. Claro que ahí estaban, pero yo siempre decía a la gente yo necesito no solo esto, esto lo decía mi estando yo necesito que sean gay, pero no gay como Peña Nieto. Y me refiero a que sean abiertamente gay, porque entiendo muy bien a las compañeras que no dicen que son trans y los compañeros les entiendo perfectamente, no? O sea, sabes que no se les nota. Pero el problema es que muchas de estas personas que están de este lado, que que para el tema trans y más stealth, muchas de estas personas en un buen de casos actúan en contra de la diversidad para que no se les saque del closet. No, o sea, si va, está bien, eres esta la persona bisexual de la oficina, pero si de repente un día llega tu jefe y dice pinches Jotos. Puede que tú también digo no, no hay ese tu caso, me explico, pero sabes como que yo veo una situación sucediendo donde alguien también le entra a la carrera y si pinches Jotos maricones no es como de güey, tú sabes defiende la diversidad, pero no lo hacen porque entonces esto les pone más problemas porque entonces ahora se posicionan de allá y no están acostumbrados y acostumbradas a tener la bandera puesta, no? Y esto de nuevo afecta el cómo se habla de nosotros, no? Como que es impresionante pensar que eh. Hijo que tantas cosas no suceden porque porque se asume, se le da, se le da todo este poder a la familia tradicional, sabes? Es que si lo digo me corren, no? Y por qué te corren? Porque es que nuestro medio es para familias tradicionales, sabes? O que te pone también en una posición incómoda, no? O sea, yo recuerdo que cuando iba a iniciar con todo este proceso decía bueno y me van a seguir tomando en serio, o sea, en las juntas, cuando proponga temas y cuando quiera marcar agenda, me van a tomar con seriedad o van a decir ay bueno, pues esta es un chiste y lo que está proponiendo es la pincha experta con quien consultan todos los temas de diversidad. Oye, Laura, como son los pronombres a ella? Ok, escribiremos ella, no? En vez de en vez de problematizar, es como tú, la persona que más sabe la diversidad, no? Y yo sí, total. Y eso vale, vale, importa mucho, pero, pero aún así insisto que estamos mucho mejor hoy que hace 10 años, sabes? No, yo coincido. Digo, no me tocó estar hace 10 años, pero claramente el panorama me parece que es diametralmente opuesto. Antes de seguir, pues quiero mandarles como saludos ayer a Adán, a Mauricio, a Mauro, perdón. Mauro, haces tanto. Ay, sí, por favor, hazlo ya. Es tu momento. Toma un taller, habla con el stand up, habla con Elisa, sonrisas, escribe la Elisa, dile, Ophelia me dijo que te escribiera, que quiero hacer stand up y o a o a o a Rache, Rach, Raquel, a Edo. Yo voy a estar ahí en todos tus shows, te lo prometo. Oye, Ophelia, también algo que me encanta mucho cuando yo me comencé a acercar a tus contenidos es como, pues no sé, esta serie de consejos de vida que das más allá de lo que tiene que ver con la diversidad. Hace poco me chute tu, tu, tu video sobre, bueno, qué, qué pasa si no sé hacer con mi vida y ya tengo 30 o ya tengo 40 o lo que sea. Y algo que también me inspira mucho de ti. A mí me costaba mucho trabajo en, en un punto de la vida decir es que yo quiero escribir, yo quiero hacer periodismo, pero también quiero estar en las redes, pero también quiero hacer literatura y también quiero estudiar actuación y también quiero, sabes? Y entonces era como ajonjolieto, los moles y no me estoy profesionalizando en nada. Y esa era mi preocupación. Cómo lo vives? Cómo lo lograste trascender? Porque al final del día tú también haces un chingo de cosas y eres experta en un chingo de cosas. Si aunque he de admitir que la mitad de eso es hay mucho bla 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 y ya me explico con eso, pero si es verdad que también estaban muchos rubros nomás si quieres rango. Cuántos años tienes? 31 estoy a nada de cumplir 32. Ya viene la vida, la vida de la diversidad. Esto es esto se remarca más en la vida trans porque cuesta más. Es que como como en la gran mayoría de los casos no son todos, pero en los casos lo trans no se puede esconder a ver dos mujeres lesbianas que vayan a una zona donde hay lesbofobia, se sueltan de la mano y ahora son amigas, no una persona trans llega a un restaurante, hay transfobia y no hay como puedas tú mágicamente pasar, no? Entonces entre millones de motivos. Este es uno de los cuales también a veces da un poco como miedo el salto, por así decir, aunque conozco gente que transiciona a los seis malparidas. Las quiero mucho. Yo lo digo con cariño, sabes? Pero es un poco de oye, ya sé, ya sé si no obstante, también la persona que fuimos antes nos formó y entonces hay que darle respeto a eso. Pero la vida de la diversidad, como sea que lo veas así, seas de la G, que el máximo privilegio dentro del LGBT, si es una persona blanca dentro de la G, sabes? Aún aún si se hacen esas personas, la vida de la diversidad es una vida en los juegos videojuegos. Es una vida con lag. Es una olla donde todo arranca más tarde. Entiéndase hay muchos dilemas de los nuestros que no son de ser trans, son de ser mujer joven, son de ser niña. No es que me da nervios. Este decirle algo a mi jefe. No se sabes cosas así. Es que me da nervios a hablarle a los hombres. No sé cómo vestirme, sabes? Y desafortunadamente, como además transicionamos muy adultas, muchas veces, no siempre. Entonces tampoco tenemos una mamá que nos diga no te tienes que vestir así para no sé qué o arreglar. No, como que no la tenemos. Tenemos a veces amigas que nos no y eso, pero pero pues como que las mujeres sí muchas veces enfrentan esto. Digamos que los seis a los catorce con familia atrás que no es no siempre ayuda. Me explico por decir que no, o sea, no, no o con amigas que tampoco no siempre ayuda, pero el punto es que lo ven desde mucho antes. Sé de una amiga que llegó a los 30 años sin besar y sin acostarse con nadie por su extrema disforia genital y entonces sale del closet y ahora todo el mundo está en sus manos y por eso, por eso insisto tanto que parte del problema es que como les encanta revictimizarnos, todos los contenidos trans son acerca de cuánto sufrimos. No he visto todavía la primera película trans donde por salir del closet se te arregle la vida que déjame decírtelo. Es lo que pasa que pasa muchísimo y comienzas a aprender cosas muy bonitas de ti. No mira estereotipos trans. Te das cuenta que muchas parejas o gente con quien estuviste o con quien amistad era realmente gente que con quien quería ser. Es como de es que no me la llevaba bien con ella, pero es que yo quería su cabello. Sabes esto pasa mucho en la vida trans o la otra es te proyectas con tu carrera, la carrera de esa persona no es como de es una vida que yo podría tener, pero tú no lo sabes. En ese entonces antes en el Internet cuando no ha salido, te dicen que eres un huevito y luego rompes la cáscara. Entonces cuando eres huevito como que te acercas con mucha gente, porque porque como que quieres ser esa persona y esas son las amistades tóxicas que muchas personas trans hemos tenido en la vida porque realmente no quieres amistad y entonces no sé si te pasó de paso, pero el punto es que cuando por fin sales, quieres hacer la vida de tu amiga que odiaste y la vida de tu ex novia y la vida de tus sueños que nunca pudiste cumplir. Y además el salir del clóset rompe con todo. Entonces, porque te quedas sin familia, sin trabajo y sin amigas y tienes que volver a construir y al construir es un positivo. Sabes? O sea, está la chingada que te da la espalda. No lo niego, pero cuando tú construyes construyes bajo tu diseño, entonces ahora se dice entonces ahora sí voy a ser piloto de carrera. No sé, sabes? Ahora sí voy a tocar guitarra. Yo me explico como que de repente quieres tienes 12 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años de deseos que además nunca has aceptado que fueron deseos y lo quieres sacar todo. Entonces hay que darle espacio a eso porque si te das cuenta, hay mucha gente que comenzó desde los cuatro años a probar si quieres ser guitarrista. No le gustó. Quiero ser bailarina. No le gustó. Quiero ser no sé qué. Y acabo trabajando en la NASA como ingeniera. No, pero, pero ese tramo le tomó 15 años ahora de modos no despectivos. Yo siempre digo que los años, sobre todo los primeros años trans, son años perro. Entonces tu primer año, o sea, como que si llevas un año de transición ya tienes tres años perro. Qué maravilla en tu segundo año de transición ya seis, siete y vas a lidiar con los dilemas de una niña de seis, siete al comienzo de todas las transiciones. Fíjate que lo que más queremos es el poni, el glitter, no? Y luego mucha gente se calma, no todo el mundo y está chido eso también, no? Pero somos muy niñas chiquitas, pero a los 30 no? Entonces eso también le entra a este deseo de cosas que quieres hacer. Y entonces el cómo lo lidió yo? Lo primero es aceptar, porque como ya somos adultas también tenemos presión de que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser profesional. Sabes? Entonces, y esto ya es nuestra policía de 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 la carrera, no como tipo de o sea si si quiero bailar, pero yo no me o sea cuánto me va a tomar ser bailarina profesional. Ahí el error hay que aceptar que deseos que son solo deseos que nos tenemos que quitar la espinita. Lo que pasa es que tenemos todo un espinero, no? Y lo mejor es entender que vamos a hacer picaflores de gustos. Eso es muy bonito. Yo me retiré del estando formalmente ahorita me bajé del show de True Colors porque no he hecho comedia en mucho tiempo y ya por fin lo enfrenté a molestando con todo mi corazón, pero ahorita quiero ser generador de contenido. Pero en los años que le dediqué, me quité una espina de escenario inmensa y entonces he aprendido que lo mejor que se puede hacer es aceptar que son deseos y es de niñas chiquitas. Entonces toca actuar como niñas chiquitas. Quiero esta paleta y malcriada no ya ya la tuve. Ahora esta otra va y gozarse ese proceso. Aprender a soltar, dar reversazos, sabes? Entra de lleno, sabes? Como qué tipo de quiero pintar, entonces te lo tomas en serio y luego a las dos semanas lo abandonaste. Pero entonces lo que hay que quitarse de ahí es la culpa por el abandono. Ya lo abandoné, ya lo probé, me quité la espinita. Vámonos con lo próximo. Ahora quiero aprender a cantar o a lo que sea. Y eso yo creo que es parte de la belleza de enfrentar tu espacio identitario, porque no solo es trans. Me he topado con gente que de repente se topa con que es que soy bisexual. Y ya que se dan cuenta, pues te das cuenta. Entiendes tú que tu vida antes de salir del closet era andar como Goku, entrenando con un caparazón todo pesado y todo era muy difícil. Entonces te lo quitas y ahora de repente no mames puedo correr un chingo. Sabes? Y por eso nos asusta tanto, porque porque si nos descuidamos, acabamos bailando tap en el World Trade Center. Me explico? No, pero luego el otro lado es un es que bonito y no es como de una no salió del closet para hacer gris también. No es entonces en eso como lo Lidio me doy chance a ser picaflor de gustos y también por eso he hecho tantas cosas, porque mis últimos años han sido probar ser comediante, probar ser este teatrera, probar ser youtuber, probar ser profesora. Enseñé en el Tec de Monterrey este prueba, este estrategia analista de redes también. Y lo importante ahí no es el probar, sino quitarse la culpa del abandono de los gustos o de las sabes como que porque nos enseñaron a que si a que si seguro tenemos este trauma niñas chiquitas que tenemos juguetes que abandonamos y pero me y que a nuestros pobres papás o mamás les costó mucho comprarlo y es como pero ya no juega con la computadora. Entonces no regalaron por eso quitarnos ese gasto mental, porque ya somos adultas y entonces es como cuando te das cuenta que cuando eres adulta puedes comer hamburguesa a las once de la noche un sábado. Eso no como pues yo lo puedo porque lo puedo y lo hago, pero con las carreras o los gustos no como ese es mi acercamiento con esto. Aceptar que son los lujos y es el es el payoff de la decisión. Sabes, es como yo transicione para poder hacer esto a gusto. Sabes como que yo, yo, yo me metí por ese mierdero para poder ahora correr en lodada por la calle desnuda. Sabes como que a eso, a eso voy yo con él, con él, como elijo, como lo manejo. Pues nada, quitándome la culpa de que hay cosas que se hacen por gusto. Y te voy a decir ahora sí, ahora sí va a ser fatalista. Si nuestra expectativa de si es de 35 años, entonces mejor lo hago ya porque puede que no lo pueda hacer. Sabes, siendo fatalistas no hay no hay por qué hacerlo, pero pues ya ya en gasto, pero por qué no? No, la verdad es que aquí confesándote esa pregunta por supuesto es para toda la audiencia, pero pero la verdad es que también es una pregunta que yo tenía tantas ganas de hacerte porque efectivamente yo sí he sentido como esta culpa de de abandonar ciertas cosas o o bueno, estudié para ser periodista, pero y ahora ya no me voy a dedicar en la vida a ser periodista, sino a hacer otras cosas. Hay un paradigma de educación que se le llama la transdisciplinariedad. Y esto lo vi cuando yo estaba en el TEC. Ahora, primero que eres trans, obvio te va a gustar la transdisciplinariedad, pero lo que te enseñan en todos lados es hacer multidisciplinaria, no es en las universidades. Cool, son multidisciplinarias. Las universidades me son disciplinarias. Entiendes que te quieren enseñar una carrera y te vas. Ahora en días le llaman vocacionales. Las universidades multidisciplinarias son las que te dejan estudiar dos cosas, no? No? Entonces tipo de estudié derecho y literatura, sabes? No sé, o deporte y no sé, y nutrición que pueden ir de la mano o no, pero son dos cosas por aparte. O sea, y el tema es que si tú aprendes una disciplina, la aprendes a cabalidad. La educación ultramoderna postmoderna de hecho es la educación picaflor la que tenemos en el Internet donde tú te gradúas y vas y tomas un curso de SEO y luego tomas un curso de diseño web y luego tomas. No sé si te perdí otra vez no, no, no. Y luego tomas un curso de implementación de no sé qué y luego tomas un curso de ballet y entonces qué chingados en el curso de ballet te das cuenta que lo que aprendiste en el curso de este SEO hay así sea el la disciplina, el cómo tomar. Yo no sé, hay algo que vas a encontrar en ese intermedio y a eso se le llama la educación transdisciplinaria, donde aceptas que todo lo que haces en la vida te enseña y tu educación es una receta única de todas las cosas que has tomado para aprender. Claro, pero imagínate ahora que una universidad te cobrara porque te registres en el 2010 y sales en el 2015 y que tomas todos los cursos que te den la gana en el orden que quieras, no uno de cálculo, uno de tejido, uno de modas, uno de redacción y uno de administración y luego te dieran un diploma listo se gradúa, no 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 pueden hacer eso. Pero pero el punto es que ahora tú estudiaste este periodismo, no periodismo estudiaste periodismo, pero qué tal que en el mundo del no se va a decir el voguing no estoy estereotipando. No sé si te interesa, pero vamos a decir que si te interesa mucho el voguing, que tal que el mundo del voguing ahorita necesite de una persona que sepa un chingo de periodismo para que se puedan pinches comunicar. Sabes y del otro lado, qué tal que el periodismo requieren ahorita saber del voguing también de la disciplina, de la práctica o a lo mejor de sabes como que en ambos sentidos hay intercambio cultural. Entonces si te das permiso de alejarte de lo que tu misión de vida, entonces lo único que vas a hacer es que te hace dar tu misión de vida a otro campo y allá puede ser extremadamente fértil. La gente del mundo del karting necesita en este momento de gente que sepa de periodismo. Sabes por qué? Porque redactan de la chingada y se promocionan de la chingada y no tiene la más mínima. No por así decir. Y de paso las casas que se pueden aprender en el mundo del karting y las carreras y no sé qué seguro en el mundo del periodismo también sirve, pero pero por dar un ejemplo. Así que de nuevo volvemos a la culpa que estabas diciendo y se cortó un poquito y por eso entre yo, pero no es la culpa de lo que tenemos, de que nos dijeron que tienes que estudiar una cosa y hacer una cosa. Y es de yo ni siquiera soy lo que me asignaron al nacer. Entonces exacto voy a romper todo de una vez. No me vengan a decir. Ay, amor, pues muchísimas gracias por regalarnos una hora de tu tiempo. Me encanta poder platicar contigo porque además como bien se mostró en la charla, no es que solamente hablemos de lo trans, sino de el que hacemos con nuestras vidas, el cómo sortear estas cosas que a veces decimos dónde diablos estoy parada y hacia dónde voy. Entonces Ofe, que qué bonito saber que estás entre nosotres en la comunidad trans, en la comunidad diversa y pues nada, esperemos poder volver a platicar muy pronto. No sé si quieras agregar algún mensajito como de ánimo para la gente que no es que sabes, siempre me pasa que sobre todo ahora me dicen es que yo no sabía como si realizar o no mi transición porque sentía que iba a ser muy difícil, pero verte tan contenta y que estás haciendo tantas cosas en las redes. Me da como esta sensación de si lo voy a hacer y claro que puedo. Entonces creo que tú eres el mejor ejemplo para justo darle ánimo a toda la gente que viene. Y bueno, lo primero es dejar ahí en claro que todo el mundo es trans de un modo u otro. Lo que pasa es que se escandalizan cuando transiciones de género, pero a ver yo soy trans nacional. Se me asignó una nacionalidad cuando nací. No la quise, no la pedí, pero me lo dijeron y por asignarme esa nacionalidad. Entonces hay reglas de comportamiento que yo rompí y me identifique como si fuera otro país y luego fui y llevé a cabalidad mi transición en que viajé, cambié de paso, cambié quién soy, cómo hablo y esto todo antes del tema de género. Mi nuevo país, México, me dio un documento que me avala que ahora soy de acá, aunque no haya nacido acá y todavía hay gente pendeja que me dice, pero tu genética no es. Sabes este o así como nos culpan de es que la socialización masculina a mí a veces me dicen es que tú no eres tan mexicana y esto es lo que también lo decían y estando porque no te criaste comiendo duvalín. No sabes cómo te pones trucha. Exacto. Sí, total como que el proceso es exactamente igual, no más que el género escandaliza porque no estamos acostumbrados y acostumbrados a tener la tecnología para poder atravesar el género. Y hay muchas preguntas profundas que hacemos con el tema de género. Que que nosotras sacamos a relucir no ni de lejos somos las protagonistas de la discusión de género, pero la sacamos a relucir. Pero por ejemplo, hay mucha gente, todo el mundo modifica su cuerpo, no gym, dietas, no este todo el día. O sea, se ponen brackets. Todo el mundo modifica su cuerpo, se ponen lentes, ponete lentes, es ir en contra de la biología y del otro lado. Todo el mundo quiere cambiar sus carreras. Me acuerdo hablar con alguien que me decía es que soy doctor, pero quiero ser saxofonista y no sé cómo decirle a mi familia. Y es una salida de closet. No sabes si el proceso es el mismo. Los consejos para cómo salir del closet trans son iguales que el cómo salir del closet con tu familia, con que ya no voy a ser doctor y no más que el género escandaliza a la gente. Entonces lo primero que me gustaría decir es eso. Recordemos que todo el mundo está en procesos de cambio y por consecuencia eso es lo que nos añade lo bonito y el gozo de la vida. Tener la mente abierta a lo que queremos y cómo nos vamos a. Porque ese también está el famoso cuento de yo me identifico como millonario, pero soy pobre. Y yo di que estás haciendo por tu transición, no sabes como que. Pues claro que tienes el sueño de ser una persona millonaria que no sé si es válida o no, pero pues no importa, no te va a descalificar entonces a ver a ver tu trans y ver tus fotos de progreso. No. Y en eso entonces quiero dejar el recordatorio que lo bonito de ser quien somos es que nos trae alegrías y felicidades y de paso de tu lado. Laurel celebro mucho que estés haciendo lo que estás haciendo, porque entiendo por qué y no quiero, no quiero de nuevo descalificar ni nada a nuestros compañeros y compañeras que la pasan rudo en la vida porque es que la están pasando rudo en la vida. Sabes? O sea, es que también nos da grapa, pero fíjate que sé de tantas personas que son generadoras de contenido trans cuyos contenidos igual que los medios masivos se enfocan en solo los negativos y luego llegan conmigo y me dicen cosas como es que yo está pensando esto, pero es que vi que tal persona le fue mal con su novio. Entonces yo mejor ya no digo que soy trans, no? Y es de fuerte. Pero si solo visibiliza los negativos les das más valor, sabes? Y no es que quieran negar que exista, sabes? O sea, claro que existen, claro que hay que hablar de ellos. Entonces dejo este consejo en general, por si ustedes son personas de la diversidad y te lo regalo a ti también. Yo tengo una cuota bancaria de el buen hondismo en mi cabeza. Claro que hay que quejarnos. No quiero que se dejen de quejar. Es más quejarnos es revolucionario en una cantidad inmensa de ámbitos, pero por cada negativo sabes, por cada vez que digan pinche banco no me abrió la cuenta. Depositen una tarjetita en su banco interno del buen hondismo para que luego recomienden a alguien ojalá también de la diversidad o algo. Me explico. O sea, por cada vez que se hable de la disforia hablemos de la euforia. No la euforia y esta no conozco persona trans. Corrígenme si estoy mal, que de repente su carrete de fotos en el teléfono esté lleno. Sales del clóset que un día dices, usas de percatas que 16 fotos como de allá salió del clóset, la abren. No, entonces eso por cada por cada cosa triste, ruda, queja negativos. También hablemos de lo positivo, porque tristemente las desaparecemos. De hecho, a veces es difícil pensar en que recomiendo no que eso es un recoratorio de cómo estamos como programados para solo quejarnos. Yo te puedo nombrar todas las terfas de memoria, pero a las feministas interseccionales a veces me cuesta. No es como es posible que lo que yo quiero no sé bien quiénes son y lo que no quiero. O sea, la recito en mi sueño. Pues claro, porque me cagan no también. Pero el punto es que es que esa disciplina de también hablar de los positivos, eso es lo que le hace falta al rubro de la visibilización, no eliminando los negativos, porque si hay que hablar de eso, pero si les puedo dejar un consejo y en general para la vida, cada que se quejen de algo, piensen luego en pero esto, esto sí funciona, saben? Así sea algo, nada que ver. Me explico este tipo de no sé pinche coche está la chingada. Otra vez no arranca, no se quedó en la y tuve que salir y caminar y en el camino por lo menos dar un poco de. Bueno, pero estoy hablando con mi mamá que no lo hacía. Sabes como que hacerse ese esfuerzo consciente y colectivo, buscar los positivos también es necesario. Y como generadoras de contenido híjole lo peligroso que le es para las personas que están acostumbradas a que solo se hable de nuestros negativos, como que también les cala mucho que seamos felices en público. Y eso yo creo que es bien. Hoy le decía es bien terrorista y que les impacta que amemos nuestro cuerpo, no? Porque como que la idea es les trans y se odian, se odian y no se aceptan. Es como wow, claro que no. Total. Si no, de hecho yo 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 porque amo mi cuerpo declaro hegemonía sobre él y lo modifico a gusto. Eso es ser body positive. Tengo una relación positiva con mi cuerpo. Sabes? Sí, sí. Y les caga, les choca porque están acostumbradas, acostumbradas a que ser trans es sufrir. Por qué? Medios sabes? Total. Ofe, pues nos quedamos con tu consejo que yo también guardo en mi corazoncito y esperamos verte muy pronto. Estamos súper pendientes de todas tus actividades, de todas tus rojas y también en tus redes sociales. Sale super. Sí, gracias por tenerme acá. Ahora no más le cuento a la audiencia. Me invitó a Laurel a grabar un video y soy tan irresponsable con mis tiempos y mi orden que no fui capaz, no pude. Y entonces fue como ok. Este y luego en un momento pensé lo haces con el teléfono. Me pareció tan mediocre que fue de no nos podemos entrevistar en vivo y enos aquí. Entonces gracias por tenerme acá. La verdad es que me gozo mucho lo que estás haciendo. Soy tu fan mil veces. Tu euforia es espectacular. Contagias un chingo. No se goza mucho tu disposición de de confrontar también, no? Pero sobre todo se goza mucho el ver que la pasas bien, sabes? Y como que se necesita, no sé a mí, a veces me un poquito de pero la hora le está feliz. Qué hermosura, qué hermosura es que sabes como cerrando esta idea que tú decías. Siempre pienso si estoy haciendo la transición, si estoy transicionando es porque quiero ser feliz. Entonces por qué me voy a amargar la vida? Por qué lo voy a vivir desde la tristeza? No tendría sentido. Entonces también pensémoslo desde ahí y listísimo. Pues muchas gracias nuevamente. Total. Este y feliz, feliz mes de Pride. Podemos hablar rapidín este de el motivo por el cual invitaste a hacer un video. Esto ya se anunció. Claro, claro, claro. Porque es que el laurel me comentó que iba. Me comentaste que ibas a lanzar un espacio y no sé si. Ah, sí, sí, sí. Lancé justo. Bueno, lanzamos trans voices punto com punto MX que está en línea desde ayer. Es una tribuna de y para personas trans. Y la idea es que sea un espacio catártico para toda la comunidad trans, que somos multifacéticos, que somos ajonjolí de todos los moles, como ya lo estábamos diciendo hace un momento. Y también, por qué no, para mostrar el cómo hacer y generar coberturas con respeto y con dignidad para las personas trans, para la comunidad sexodiversa, marcar un poco ahí como una línea hacia los grandes medios de comunicación y generar comunidad y lazos de apoyo, porque a veces estamos muy visibilizadas en la Ciudad de México, pero creo que pues personas trans existimos en todo el mundo y talentosas también. Entonces esa es la idea, tener nuestro escaparate y tenerlo muy bien iluminado. Y qué mejor que contar con el apoyo de los tres trans voices punto com punto MX. Dense una pasada, chequen este porque exacto son nuestras historias y hay muchas historias que contar. Y los medios no las cuentan. Si ustedes creen que saben de la gente trans porque la chica Vanessa error. Exacto exacto. Muy bien. Muchas gracias. Qué honor poder ser parte de esto, que son nuestras creaciones, que son nuestras formaciones. La gente de los medios va a aprender porque tú les vas a enseñar. Me explico la gente de las del mundo de nuestros rubros laborales. Aprende porque ahí estamos y algo aprendemos también de vuelta, no? Pero pero el punto es que aquí es donde está la jugada. Qué hermosura. Profe, te amamos mucho, te mando muchos abrazos y nuevamente gracias por estar por acá. Sale trans voices punto com punto MX entren, entren ya compren, 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 eso sí, descargan, compren, compartan este abra en su grupo de WhatsApp, eh, el que el trabajo y se lo proponen ahí. No se hagan algo. Exacto. Exacto. Un beso. Un beso. Perfecto.